¡Suscríbete al canal! Gracias amigo, pues bueno, te mereces este Steel Cover, espero que te guste, su propuesta fue de Slipknot, otra canción de Slipknot, pero debo de admitir que esta canción ya la conocía y pues bueno, siempre la había querido sacar en la batería y pues bueno, me obligó a sacarla y pues espero que te guste amigo, este es tu Steel Cover. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!